Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como usted sabe, nosotros estamos viendo lo que es el saque de banda. Hay tres tipos de saque que yo les enseñé. ¿De acuerdo? Solamente me va a decir uno. Emily Yanes, ¿un saque cuál es? El saque narco. Ya, perfecto. Vamos, Yaren, ¿cuál es el saque, otro saque, sin repetir? Saque corto. Ya, muy bien. Vamos con Wendy. El saque a mediana distancia. Ya, perfecto. ¿No es cierto, chicos? Estábamos nosotros, netamente, nosotros ahí viendo que existen tres tipos de saques, ¿verdad? Son tres tipos, que son un saque corto, saque medio y saque largo. En los cuales, cada uno de los saques que yo les he dicho, tienen que cumplir las normas, ¿verdad? Voy a preguntarles ahorita para ver que no se me hayan olvidado. Paulito, dime un error que no se puede cometer al momento de realizar el saque. Solo uno, nada más. No alzar los pies. Ok, perfecto. Vamos, Arianna Cantuña. ¿Otro error que no se puede cometer? Arianna. No acompañar al lanzar con todo el cuerpo. No te entendí mucho esa regla. Bueno, esa no. O sea, no lanzar con todo el cuerpo. Solo los brazos. Ni parte de la espalda. Bueno. O sea, lo que más o menos le entiendo, Arianna, es que no hacer como el ejercicio de baloncesto, ¿verdad, chicos? Que hacían. Qué movimiento eso, ¿de acuerdo? Listo. Michelle, ¿qué otro error no se puede cometer? Solo un hito nomás. No lanzar el balón desde acá arriba. Debe ser desde atrás. Correcto, perfecto. Yaren. No levantar los pies. Ya, muy bien. Camila. Camila. Otro error. Ajá. Ya. No mover todo el cuerpo que yo le dije. Ya repitieron. Vamos, Wendy. No adelantarse a la línea. Eh, perfecto, ¿verdad? No adelantarse a la línea. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no puede. Eh, si yo ya voy a realizar el saque, yo no puedo todavía, si ya voy recién a hacer el saque, pasar la línea, ¿verdad? Entonces, perfecto. Camila, ahora sí, ¿cuál? Y las manos para abajo cuando saques. Correcto, ¿verdad? Esa es una norma que yo les, para que les realice adecuadamente el saque, terminamos siempre con el saque hacia bajo. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto, chicos. ¿Alguna otra pregunta ahí con lo que corresponde los saques? ¿No? Listo. Usted, en este pequeño feriado, ahí en cualquier tiempito libre que usted pueda practicar con mamá, con papá, con hermanos, primos, amigos, vecinos, va a practicar, chicos, saque corto, saque medio y saque largo. ¿Sí? Saque corto. Le estoy dando, le voy a dar más o menos la distancia tentativa para ustedes. Saque corto. Le voy a dar a cinco pasos. ¿De acuerdo? Es una, son más o menos medidas tentativas. Saque medio es de 10 a 12 pasos. ¿Estamos? Y saque largo está entre 15 y 18 pasos. ¿Sí? Como ustedes saben, chicos, están haciendo trabajos ahí en lo que es la institución. Vamos a tener un patio ya un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, va a ser más fácil trabajar estos ejercicios ahí. Igualmente, esperemos que ya nos habiliten lo que es las canchas y no va a haber mayor problema. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos ya le di los pasos tentativos. A ver, ¿quién anotó, chicos, para que vaya repitiendo de nuevo a sus compañeros? A ver, Wendy. Para el saque corto son cinco pasos. Para el mediano, de 10 a 12 pasos. Y para el de larga distancia, es de 15 a 18 pasos. Correcto. Entonces, ya sabe, ¿verdad? A repasar esos saques. Juanfer, salga de ahí. Kami está en clases. ¿Listo? Vamos. Entonces, chicos, como nosotros sabemos, con el pasar del tiempo, cada uno de estos saques, en el momento de juego, se provocan... ¿En qué circunstancia de dentro del partido de fútbol? A ver, ¿por qué se provocan estos saques de banda? ¿Quién me dice? ¿Por qué? ¿Yarén? Ahí se produce porque, digamos, el equipo contrario, o sea, si saca el balón afuera del campo, tenemos que sacar el equipo contrario. Ya, listo. Sí, justamente como nos dice Yaren, ¿verdad? El equipo A y el equipo B. Si el equipo A sacó el balón, el saque de inicio de juego es para el equipo B. Si el equipo B sacó el balón, ¿quién sacará? A ver, Kelly, ¿quién sacará? Si el equipo B sacó el balón, ¿quién sacará? ¿Cuál es el equipo? Pero, ¿cuál? Si el equipo B saca, ¿cuál saca? El equipo A. Correcto. ¿Listo? Sí. Entonces, estamos claros cuando se va desarrollando esto de las formas de saque. Ahorita les voy a proyectar yo a ustedes unos pequeños videitos de continuar. Omar, ¿cuál regla de fútbol es, cuál número de regla de fútbol corresponde al saque de banda? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos, de las 17 reglas del fútbol? ¿Quién me dice cuál regla corresponde al saque de banda? La regla 15, profesor. Correcto. ¿Y qué nos dice esta regla 15, Yaren? Se concede saque de banda a los adversarios del último jugador que toquen el balón antes de que se atravese totalmente la línea de banda, por el suelo o por el aire. Ya, correcto, ¿verdad? Sí. Algo que es muy importante, chicos, y me estaba olvidando de decirles. Para que sea un saque de banda, el balón tiene que salir completamente. ¿Estamos? Sí, no es que salió un poquito y de ahí le jalé. No. Sino que tiene que salir completamente el balón. Tanto por la forma, como dijo justamente Yaren, va rastreada o bajo balón por el piso, o puede salir netamente por lo que es por el aire. Es decir, no es como en el básquet. En el básquet usted debe haber visto que hay algunos que el balón se lanzan y lo jalan y vuelve a estar en juego, ¿verdad? Acá en el fútbol, el balón, si ya sale, sea por tierra o por aire, se para la jugada y volvemos a hacer con el saque de banda del equipo que le toca. Tal vez, hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Dime, Michelle. Yo ya tengo dibujado justo la imagen que nos mostró, pero es que yo lo hice más chiquito. No sé si lo repito. A ver, deja ver, Michelle. No pasa nada. Ya le tienes ahí. Estamos bien. No pasa nada. Están con todas las medidas. No hay ningún problema. ¿Listo? Ya, pero muchas gracias. Listo, listo, chicos. A ver, como usted sabe, netamente les voy a preguntar, ¿qué necesita un deporte para ser considerado deporte? A ver, ya hemos visto esto con ustedes. A ver, ¿quién se acuerda, chicos? Yo todos los años, desde que los conozco, les vengo diciendo, ¿qué necesita un deporte para ser considerado deporte? ¿Actividad física? No. Nada más. Kelly, correcto. A ver, Orozco, Danilo. El respeto. ¿Perdón? El respeto. Por ahí va, Yaren. ¿Qué? ¿Necesitan jugadores? Sí, pero nos quedamos con lo que dijo Kelly, ¿verdad? Un deporte para ser considerado deporte, chicos, atentos, preguntas de examen, ¿sí? Son reglas y normas, ¿estamos? Porque si no hay reglas, no hay normas, créanme que el deporte que se imagina es en un fútbol sin reglas. Entonces, no supiéramos ni siquiera dónde hacer el gol, ¿verdad? No supiéramos si jugamos con los pies o lanzamos con las manos. No supiéramos a qué momento, o sea, qué fue la agresión, si es sancionable o no es sancionable. Todas esas cositas, ¿no es cierto, chicos? Por eso tiene que haber reglas y normas. Claro, tiene que haber reglas y normas de juego. ¿Estamos? ¿Listo? Perfecto, chicos, muy bien. ¿Algo otra pregunta tal vez hasta ahí? ¿No? Listo, como dijo Yaren, la regla de lo que corresponde a la reanudación del partido cuando el balón sale por un extremo por las bandas laterales, ¿sí? Ya le...